La temporada de lluvias no solo trae consigo inundaciones y tráfico infernal en las grandes ciudades, también nos regala un alimento maravilloso que desde la época prehispánica se consideraba delicioso y nutritivo, los hongos. México ocupa el primer lugar en producción de hongos en América Latina y no es de extrañarse, ya que en nuestro país existen alrededor de 100 mil especies, de las cuales solo 3 mil han sido estudiadas y más de 200 han sido catalogadas como comestibles. Además de que aportan proteínas y minerales, al consumir hongos comestibles silvestres, apoyamos a las comunidades indígenas que sostienen a sus familias de su recolección y venta. Entre los más codiciados y ricos están por supuesto el glitlacoche, las semitas, las morillas y el pambazo, los cuales, si no los ha probado, es el momento ideal para incluirlos en su menú de temporada.